Grandes errores al negociar que lo que hacen es nos ciegan, nos ciegan. No vas a poder entender lo que estás negociando si seguís pensando en estas suposiciones. Quiero compartir esto para que nos demos cuenta como muchas veces es nuestro mindset, es nuestra cabeza, es nuestra postura, nuestra predisposición al lograr un acuerdo es más importante de lo que realmente estamos discutiendo. Porque cuando yo estoy positivo, cuando creo poder lograr un acuerdo, cuando tengo la flexibilidad, es cuando la sinergia aparece y cuando empezamos a trabajar en distintas cosas. Por ejemplo, si no solucionamos esto, vos vas a ver la complicación. Escuchame, una cosa, mucha gente va a una negociación pensando que la negociación es una batalla, que vamos a pelear, que tenemos que ir. Y es justamente un error. Nosotros en los cursos, en la preparación que damos, siempre decimos Pedro versus Esteban. Tratamos de generar esa idea de batalla, de este versus este otro, en contra de este otro. ¿Para qué? Para ver si generan eso, si van a hacer eso y llamarles la atención. Porque la verdad es que toda negociación es una oportunidad conjunta para resolver un problema. Tenemos que resolver un problema. Nunca temas negociar. Es una forma de que la mejor forma de resolver el conflicto es la negociación. ¿Por qué? Porque estamos resolviendo problemas en una forma amigable. Ese es el primer punto. No es una batalla, acórdate, trata. Si alguien te insinúa que es una batalla, vos te sabes mejor. Bueno, bárbaro. Pero mostré esa oportunidad para resolver el problema. El segundo, ellos deben ir primero, ellos tienen que hacerlo, ellos tienen que culpar a los otros de que ellos tienen que hacer esto, ellos tienen que hacer lo otro. Eso, lo que pasa es que cuando yo culpo al otro, el otro enseguida me va a culpar a mí. Y se genera algo que no le ayuda a nadie. Esto es uno de los grandes problemas en la negociación, cuando vemos a esa gente que nunca trata de empujar. Lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Empujar, empujar, empujar para ver si a lo mejor ceden y logramos nuestro objetivo. No es la forma. Debemos tomar una iniciativa en la negociación. Debemos mostrar el camino. Esa es la forma de trabajar. Tengo que tomar una iniciativa, mostrar el camino. Decir, mirá, acá está, yo me he preparado, esta es la preparación, he estado haciendo esto o lo otro. Quiero compartirlo con vos, a lo mejor vemos. Te recomiendo esta hoja de preparación, está acá abajo. Te recomiendo que la bajes, te va a ayudar muchísimo a entender, a ver cuáles son los 10 puntos más importantes en toda negociación, cualquier tipo de negociación. Entonces, voy con esa iniciativa, voy con esa iniciativa a lograr la resolución de un problema, la sinergia, trabajar conjuntamente. No, el contrario de que no, ellos tienen que ir primero. Otro punto que quería compartir, punto 3. Hay mucha gente que cuando va a negociar, para ellos todo es el resultado. Lo único que les interesa es el resultado. Gran problema, cuando yo estoy focalizado únicamente en el resultado, es cuando meto la pata. No metas la pata. El resultado es importante, pero más importante es el proceso. Mirá acá, acá tenés este proceso. Este proceso es el proceso que te ayuda a vos a ver cómo vas a llegar al resultado. Pero el proceso hay que hacerlo. Es como la planta de energía. La planta de energía no tiene energía. Produce energía. Lo mismo nos pasa acá. Acá no tenemos el resultado. Vamos a producir el resultado. ¿Por qué? Porque primero voy a ir y voy a comprender la necesidad de la contraparte. Voy a comprender el problema. Voy a trabajar en eso. Estos son puntos importantísimos para lograr lo que yo quiero. Voy a planear, voy a planear esa propuesta. Voy a decir una propuesta en base a lo que ellos quieren. Voy a pedirle para que estén claros que necesito tal y tal cosa. Y si no, escuchar las objeciones del otro. Quiero escuchar las objeciones. Quiero escuchar tu no para ver cómo lo puedo convertir en sí. No es a la inversa. Lo único que quiero es escuchar el sí. No. Y el cierre. Acá tenés el cierre. Estos tres pasos para lograr un cierre son fundamentales. Cómo mostramos el resultado. Todo el mundo compara. El no arreglo. Y yo te escribí la victoria. Más detalles de esto los tenés acá. Nunca temas negociar. Y te voy a invitar a que veas otro video donde explico cada uno de estos pasos. Pero es fundamental que no te focalices en los resultados. Focalízate en el proceso. Los procesos dan resultado. Y eso es lo que queremos hacer. Es más. A lo mejor estamos en una negociación y no llegamos a un acuerdo. Pero el proceso que hicimos te ayuda a vos a en la próxima negociación llegar a un mejor acuerdo. Porque ya sabes más lo que quieres. Todo esto está acá. Nunca temas negociar. Está en Amazon. Sigamos con otro punto que la gente siempre piensa que nuestros intereses son opuestos. No siempre son opuestos. Podemos ver. Hay muchas veces que yo creo que el otro quiere lo que yo quiero. Eso es lo normal. Pero no siempre es así. Muchas veces el otro no quiere solo lo que yo quiero. Pero yo también puedo generar sinergia en las cosas que él quiere y que yo quiero. Como ser en la parte de ventas. ¿Cierto? En la parte de un proveedor. Entonces tengo que pensar. Tengo que eliminar eso. Es como. Vos viste esa parte que muchas veces en una negociación la gente cree que la torta es fija. Que únicamente hay esa. Que alguna vez hay 10. Y nada más que 10. En buenas negociaciones esos 10 se convierten en 15. Y cada uno se lleva 7. Y otro se lleva 8. O sea, cada uno se lleva más de lo que se hubiesen llevado. Porque saben que no es fijo. Saben que hay forma. Saben que hay que trabajar. Saben que hay que mostrar. Saben que hay que aumentar la torta con la sinergia. Con las posibilidades de que yo me beneficie de algo. De que a vos no te cuesta. Por ejemplo. Estás comprando un auto. Y tenés las alfombras para la nieve. Las alfombras para invierno. ¿Y qué vas a hacer con las alfombras del auto? Mejor si la persona te da el precio. Si me das este precio. Si me pagas esto y todo. Yo te agrego las alfombras estas de invierno. Esos pequeños detalles. Que al último. Si no, ¿qué van a hacer? Después va a estar en el garage. O otras cubiertas. Que al último dan esa concesión. Siempre hay que buscar. Hay que buscar esa forma de incrementar y hacer que la torta sea mayor. Otro punto que quería discutir. Que quiero que tomes nota de esto. Nosotros tenemos la razón. Ellos están equivocados. Suena lindo, ¿no? Muchas veces estás negociando con eso. Te das cuenta que te estás topando. Y ellos se creen que ellos tienen razón. Y que vos estás equivocado. Esa no es la mejor forma de entrar en una negociación. Entras siempre cooperando, ayudando. Te pongo en el libro. Te explico. Te recomiendo. Y tenés, este libro es tan bueno. Porque tenés mil videos acá en YouTube. Tenés mil videos. Más de mil videos. Para ver que te ayuden a entender con el método de Harvard. El método de Wharton. Yale University. LA. Stanford. Con las mejores universidades del mundo. Y las mejores personas que practican negociación. Lo vas a encontrar acá. Entonces, eso tenemos que tener. Los dos podemos tener la razón. Tenemos que ver cómo tenemos la razón. Y cómo trabajar hacia ella. No, 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 no le ayuda a nadie pensar automáticamente que el otro está equivocado. Debe, debe haber algo. Y lo más lindo de todo, lo mejor es decir, mira, este, déjame que entienda tu, este, tu explicación. Déjame que entienda. Bueno, me parece que entiendo por qué vos podés verlo así. Ah, mira, este, ah, comprendería. O sea, no, yo no te estoy diciendo, estoy de acuerdo con vos. Pero te estoy diciendo, entiendo por qué lo ves así. Entiendo por tu experiencia. Entiendo por esto. Entiendo por esto. Por qué vos lo podés ver así. ¿No es cierto? Entonces, eso va a ayudar a que el otro se sienta más cómodo porque estamos, entiendo. Estoy utilizando empatía para comprenderte, para ver, para que podamos entrar en una charla. En el libro está la empática y historia persuasiva. ¿No? Que es lo que te mostraba la empática y historia persuasiva. Esto es fundamental. Utilizar empatía. Utilizar la historia. La historia. Como la historia se produce. ¿No es cierto? Y estar persuadiendo continuamente. Y los seis elementos de Cialdini. Para, si sos fanático de Roberto Cialdini. Hay un video acá donde yo te explico cada uno de estos seis elementos. En dónde los puedes utilizar. Y cuáles son las mejores formas de utilizarlos durante la negociación. Que muchos de los problemas, que mucha gente utiliza una vez, utiliza uno para toda la negociación. No, no, no. Puedes utilizar los seis. Los seis principios de Cialdini los puedes utilizar en distintos momentos. Pero bueno. Antes de irnos. Quiero que veas, que escuches esto. Ser confiable es ok, pero el poder es lo que cuenta. Si, vos confías en mí, está bien, pero yo tengo poder. Eso es lo importante. Gran error. Primero, el poder es algo que va y viene. Sí, cuidado con eso. La confianza aumenta, ¿no es cierto? Si, con mi poder en la negociación. Y vamos trabajando. Yo tengo que hacer que la persona se sienta cómoda de que vamos a lograr lo que él quiere. Y que necesitamos hacer lo que yo necesito para que yo me quede en la mesa. Para que yo me quede en la negociación y no vaya a otro lado. Entonces, eso es mucho más importante que no buscar que el poder es lo que cuenta. El poder es importante. Tenés varios videos acá en el curso que pongo dentro de este libro. Pongo un video de cómo obtener poder. Cómo generar poder dentro de una negociación. Para todo tipo de negociación. Porque ayuda, ayuda. Y nadie quiere estar en una negociación sin poder. A veces es como que, ¿a quién le interesa tener un Ferrari sin la posibilidad de ponerle nafta o gasolina en el auto? Nadie, nadie. Porque lo quieres usar. Entonces, es importante. El poder ayuda. Tenemos que tener. Pero lo más importante es que poder lograr esa confianza. Por eso, estratégicamente, utilizamos la empatía. ¿Para qué? Para que con la empatía vos generás algo que te estás uniendo con el otro. Y que el otro se da cuenta de que estamos sincronizando. Sincronizá con tu contraparte. Ayúdalo a él. Para toda negociación, esta hoja. Esta hoja te la recomiendo. Bajala. Está acá. Está acá. Yo creo que ya les he dicho. Bajen esta hoja para prepararse. Y conseguí este libro. Está en Amazon. Búscalo en Amazon. Está el link acá. Y bueno, lo estamos viendo en el próximo video. Te quiero mostrar cómo generar mejores acuerdos. Cómo generar, cómo interpretar la empática historia persuasiva.